¿Te gustaría estudiar Ingeniería en Petróleo y Gas? La industria del petróleo y el gas es una de las más importantes y poderosas en todo el mundo. La cantidad de puestos de trabajo que genera cada año se relaciona con el número de personas que realizan estudios en Ingeniería, Extracción y Procesamiento de los Hidrocarburos. En Rusia, este sector es de vital importancia y se ve reflejado en sus universidades. Las ventajas que ofrece obtener el título en esta nación, aparte de ser una garantía de calidad y habilidad laboral, también aseguran un tratamiento en primer plano de los campos del país. Quizás esta nación sea la más respetada a nivel mundial en cuanto a la industria petrolera se refiere. Las mejores universidades rusas donde puedes estudiar Ingeniería en Petróleo y Gas son la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, la Universidad de Kazán, la Universidad Federal de Lejano Oriente y la Universidad Federal de Siberia. Para mayor información, contáctanos en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Atrévete. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia.